Hombres armados hasta los dientes entraron a la entidad bancaria y con granadas en mano amenazaron a los funcionarios y clientes que estaban en la edificación. Las informaciones preliminares indican que dos hombres ingresaron a la entidad financiera portando armas de fuego de corto alcance y granadas de fragmentación, intimidando al personal del banco, llevándose consigo aproximadamente la suma de 1.600 millones de pesos. De inmediato, personal de la policía inició la búsqueda y persecución de los sujetos. Se ordenó la conformación de un grupo especial de investigación criminal en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación para establecer y ubicar lo antes posible los responsables de este hecho. De igual manera, personal de policía se encuentra en el lugar recopilando la información y un operativo de plan candado a la entrada y la salida de los municipios aledaños. El dinero hurtado se tenía destinado para el pago de nóminas a diferentes empresas que operan en la población. Esta es la segunda vez en menos de un mes que una entidad financiera es víctima de un atraco en Teorama.